Estaban cuatro años desde el 18 de noviembre de 2018, señor, hasta ahorita no puedo recuperar mi herramienta de trabajo, señor periodista. El día de ayer saliendo de la radio después del programa me encontré con el señor Román Guamán en la puerta de la emisora y su caso me pareció realmente tremendo y yo he querido invitarlo, hemos querido invitarlo, hemos coordinado con Tito Albites para que estén los estudios de la radio, que es donde se encuentran en este momento. Señor Guamán, muy buenos días. Buenos días, señor Nicolás Lucas. Yo lo conozco desde el 94, señor Nicolás. Yo estoy aquí en tu oficina para reclamar mis derechos, porque mi herramienta de trabajo y tanto sacrificio que me ha costado, he comprado un vehículo de segunda con un préstamo de 86 mil 722 soles y ahora está incautado en manos de la justicia. Y ahorita que me están quitando a la fuerza mi herramienta de trabajo, señor Nicolás. Es que lo que ha ocurrido, si me permite, Román, contar la historia, su hijo, usted usa este vehículo, usaba este vehículo que era conducido por su hijo para transportar pasajeros, ¿no es cierto?, en la zona del Braem y se produce una intervención, ¿no?, a cargo de la policía y luego de la fiscalía especializada de Quimbiri. Y lo que ocurre es que uno de los pasajeros llevaba droga, la droga es incautada y el involucrado no solamente reconoce que la droga es suya, sino que es procesado y sentenciado a seis años de cárcel y al pago de reparación. Pero se establece claramente que ni el chofer, es decir, su hijo, ni ninguno de los pasajeros tenían nada que ver, que esto era un tema del pasajero que, ¿no es cierto?, abusó del hacerse pasar por un pasajero común cuando estaba llevando droga. Lo increíble es que le incautan el vehículo, del cual no era propietario el portador de la droga, se lo entregan a bienes nacionales y bienes nacionales se lo entregan a un municipio. Sí, justamente este señor Nicolás, a los cuatro, más o menos aproximadamente a los cuatro meses que estaba incautado mi carro en Quimbiri, a un municipio del distrito Chisquilla, provincia Bongara, departamento Amazonas. A ese lo llevaron más o menos a cuatro o cinco meses que estaba incautado el señor Nicolás. Ahora, desde ese momento usted no ha podido tener acceso a su vehículo, pese a que está claro que en la sentencia no hacen referencia al vehículo, ni hay ni, ¿no es cierto?, o sea, no tiene nada que ver el vehículo con el proceso. Nada que ver, no tiene que ver nada este señor Nicolás, ya van cuatro años, desde el 18 de noviembre de 2018, señor, hasta ahorita, no puedo recuperar mi herramienta de trabajo, señor periodista. Ahora, lo increíble es que usted me dice, adquirió este vehículo por un crédito, ¿no es cierto?, usted se prestó plata para comprar el vehículo. Justamente, aquí lo tengo, la cronograma de pago, señor Nicolás, que es de mi banco, un préstamo de ochenta y seis mil setecientos veintidós soles. ¿Y qué? ¿Usted ha tenido que seguir pagando? Justamente lo que me pasó, ese año 2018, me ha dejado con una deuda como sesenta y ocho mil, o a setenta mil soles de deuda me ha dejado, señor Nicolás, y trabajando día y noche como sea, pero he cancelado al banco porque el banco no perdona, señor Nicolás. Pero claro, claro, entonces usted ha tenido que seguir pagando por una deuda de un vehículo que usted no ha podido usar para pagar la deuda, o sea, para pagar las obligaciones. Justamente, señor Nicolás, así he tratado de cancelar como sea, trabajando con mis hijos. Ahora, lo que no entiendo es por qué no le devuelven su vehículo. Pero, si acá hay incluso resoluciones, acá hay, por ejemplo, tengo en la mano una decisión de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, del segundo juzgado de investigación preparatoria del BRAEM. Esto tiene fecha veintiocho de octubre del año dos mil veinte, o sea, ya han pasado dos años de esto. Justamente. Y acá dice claramente, ordeno se efectúe la entrega inmediata del vehículo a su propietario, Mauricio Román Guamán, una vez que sea consentida yo ejecutoria a la presente resolución. Es decir, hace dos años, entre otras resoluciones anteriores, este vehículo debería estar en su mano, y no se lo devuelven. ¿Y por qué no se lo devuelven? Justamente para contarle, señor Nicolás, porque ese vehículo lo han pasado, el juzgado de Kimbiri me entrega la resolución, porque yo le he presentado todos los documentos sustentados, todos los préstamos, todo, y la resolución me entrega la entrega inmediata. Y justo aquí tengo también el oficio que le ha mandado a Pronavi para la entrega. Entonces, pasaron a la extensión de dominio de Ayacucho, ya hay, de vuelta me investigaron, todos los documentos he presentado, declaraciones, todo. Entonces, de extensión de dominio de Ayacucho, el juzgado también me da una resolución de que se devuelva. Entonces, la fiscal, la fiscalía de Ayacucho lo apela, y esa apelación vino aquí a Lima. Entonces, de aquí de Lima, esos tres señores jueces, jueces superiores, Vázquez Vargas, Huerta Sáenz, Arbulo Martínez, me han negado, este, ¿cómo se llama? La devolución, señor Nicolás, y que pase, este, ¿cómo se llama? al Estado, ese vehículo diciendo... Pero, ¿con qué argumento? Si en la sentencia donde se condena el delito de tráfico de drogas, el vehículo no está incluido, está acreditado que su hijo, como conductor de vehículo, no tenía nada que ver, que la persona que transportaba la droga no tenía ninguna relación con el vehículo. Si ya se ordenó que le devuelvan el vehículo, ¿cómo una sala puede resolver que le quite su vehículo? No tienen derecho. Justamente, señor Nicolás, yo, aquí, a este, ¿cómo se llama? La ciudad de Lima, no conozco, primera vez vengo, con dirección de Ayacucho, que me han dado de radio exitosa con eso, he llegado ayer, señor Nicolás, aquí, este, ¿cómo se llama? Aquí Lima, por eso estoy aquí presento, reclamando mis derechos, mis herramientas de trabajo, señor Nicolás. No, no puede ser, no puede ser, yo quiero hacer una invocación a los abogados amigos de este emisor, a quienes siempre les damos espacio para que nos den sus opiniones y que colaboramos con ellos haciéndolos personas públicas a que nos apoyen en este caso. O sea, esto es una injusticia flagrante, ¿no? O sea, no puede ser que las autoridades actúen de esta manera y, además, no entiendo cuál puede ser el argumento, porque, insisto, yo tengo acá en la mano los documentos y está claramente acreditado que este era un vehículo de pasajeros donde uno de los pasajeros llevaba droga, se acreditó que la droga no tenía nada que ver ni con el vehículo, ni con su propietario, ni con el conductor, ni con los otros pasajeros que viajaban en ese mismo momento en la zona de Quimbiri. O sea, está acreditado completamente. Es más, la persona involucrada está cumpliendo sentencia por esto y el vehículo del señor se lo están robando literalmente. No puede ser. Mira, ¿sabes, señor Nicolás? ¿Qué horror? Hasta el dueño de la droga, año pasado, en mayo, todavía salió en libertad, señor Nicolás. ¿Salió ya el dueño de la droga? Sí, salió ya, ya lo han dado seis meses o seis años tantos con beneficio y ya salió de libertad. Y hasta ahorita, ya voy cuatro años que estoy en este... no puedo recuperar mi herramienta de trabajo. Todo esto me ha hecho un tremendo daño que es el señor fiscal adjunto de Quimbiri, que es el fiscal Jonathan Menezes Yucra. Él es lo que me ha hecho este tremendo daño, este como se llama, señor Nicolás. ¡Qué barbaridad! Román, vamos a invocar, yo reitero mi invocación a los amigos abogados exitosos, a las organizaciones que defienden en estos casos. Es decir, yo no sé si el Ministerio de Justicia debería tener abogados para defender a la gente en estas circunstancias o las organizaciones tipo Instituto de Defensa Legal que entiendo tienen oficinas para apoyar a la gente en estos casos que deberían comprometerse para apoyarlo. Señor Román, yo le agradezco mucho por estar con nosotros y puede estar usted seguro que vamos a pelear porque usted recupere su vehículo porque lo que se está haciendo con usted es una injusticia inadmisible. Muchas gracias una vez más por estar con nosotros y por confiar en la exitosa. Justamente, señor Nicolás, para un pobre no hay justicia, para los ricos sí hay justicia, señor Nicolás. Por eso yo, son cuatro años y también tengo el documento de los señores jueces superiores de aquí de Lima que me han denegado, señor, que pase al Estado ese vehículo. ¿A qué lo tengo? ¿Cómo se llama? La resolución. La resolución. Vamos a hacer todo lo posible, todo lo que está en nuestras manos, señor Román, para apoyarlo. Y estoy seguro que va a haber abogados amigos que se van a comprometer con este caso para que se corrija y se enmiende esta barbaridad, ¿no? Que lamentablemente, porque esto es un caso, imagínense ustedes cuántos casos como el señor Román Guamán deben estar ocurriendo en este momento en el Perú sin que se les preste la atención. Pero para eso estamos nosotros, para ser la voz de los que no tienen voz. que no tienen voz.